obviamente si tú tienes una tortuga terrestre sea de cualquier especie la más importante es un terrario amplio con troquitos y piedras para que ya pueda escalar y una buena alimentación pero hay un truco que muchos tenedores deben tener en cuenta y mucha gente no cree que es que los muros del terrario tienen que ser altos y tienen que ser de un material por ejemplo sea plástico vidrio o un muro liso porque porque mucha gente no cree que las tortugas en especial cuando son jóvenes y pequeñitas son muy buenas escaladoras literalmente son capaces de treparse una pared verticalmente como si fueran una araña literal entonces cuando tú compres una tortuguita chiquita terrestre ten esto en cuenta si no cuando vayas al terrario no la vas a encontrar téngalo eso por seguro ya que estas pequeñas pasquinas sin importar la especie son muy buenas trepadoras en especial en las esquinas de los terrarios irónicamente con sus pequeñas garras de las patas son capaces de escalar la pared verticalmente como si no fuera nada y mucha gente piensa que como es una tortuga ellas no pueden trepar pero son muy buenas trepadoras en especial entre más jóvenes ya cuando son adultas les queda más complejo pero mientras sean pequeñas y levianas irónicamente suben también una pared como lo hacen las mismas arañas entonces para evitar algún accidente o escape siempre es bueno el tener un terrario con muros lisos y bastantes altos